Comprende al control Anoche salí con una mujer de esas que nunca se olvidan Guau, guau, y no pude dormir Guau, guau, y no pude dormir Buena gente, especialmente las damas Párate y mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta Párate y mira, mira como se mueve Mira como baila, mira como salta No llegó para mi casa una mujer para Cunatana Porque pueden pensar que estoy loco, 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 loco Anoche te vi, había otro que te chequeaba Montaste su moto, te brindo chicleta, mi galleta Prendió su botoneta y te marchaste con el mono La china, el overroll y la chaqueta La, 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 la Por eso tú eres carucha, la techera, abeja, regaja, pulera, cuaricha Y con el mono de la moto de las nueve que tenía le ponía serenata. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!